Y respecto también con el último pleno, hoy formulamos solamente que tenemos 12 preguntas que al día de hoy no tenemos contestación de ningún tipo, por lo cual primero no sabemos de qué presumen y segundo se las voy a recordar, son 12 pero entrarían dentro de una para que no se olviden, porque en cualquier caso ese artículo 97 del que se hace tanta gala para pasar una propuesta, luego, que todavía no sabemos por parte de quién, del reglamento, pues se dice que las preguntas oralmente en el transcurso de una sesión, como ocurrió en el reglo pasado, serían y tendrían que ser contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que se pudieran responder en ese mismo año. No ha ocurrido. Con las escritas, igual, y las tenemos aquí. Tampoco se han contestado, ni de una forma ni de otra, porque no será contestación el hecho de decir que se va a trasladar su solicitud de información a la delegación tal o a la delegación cual, porque se tiene un mes para hacer eso. En cualquier caso, como se tiene ese deber de información y de transparencia, y en Sanlúcar, pues todos están al tanto de lo que dice la oposición, preguntamos el 6 de noviembre por escrito y solicitamos copia de los partes de trabajo del Servicio Municipal de Obra de este centenísimo Ayuntamiento, respondiente a don José Manuel Oliva, su marido, y referidos al periodo Tabaca desde el 1 de julio de 2011 a 30 de marzo de 2014. Copia del control de asistencia diario al centro de trabajo de este referido trabajador. Copia de las nóminas abonadas de este referido trabajador. Copia de los justificantes de servicios extraordinarios de este referido trabajador. Copia de los presupuestos de gratificaciones de este referido trabajador. Y copia del expediente aperturado de los jefes por ver la plaza vacante de maestro de obra de este trabajador. Y esto se pide porque parece ser que hay una sentencia en la que el juez, en un determinado procedimiento, dice que se le envíe a la Fiscalía por si pudiera ser constitutiva de delitos con determinados responsables. Y no tenemos contestación y fue el día 6 de noviembre de este año. El día 5, porque aquí también se habló en el Pleno de la denuncia que se había presentado por parte del equipo de gobierno, por parte del Ayuntamiento, a la Policía Local, por la manipulación intencionada de las condiciones informáticas. Y se me dijo, y se nos contestó, de que había un informe que avalaba esta denuncia. 5 de noviembre, preguntada en Pleno, preguntada por escrito. Al día de hoy seguimos sin tener contestación a esa pregunta. También solicitamos ya de camino el 5 de noviembre la copia del contrato del servicio de mantenimiento de los aparatos de transmisión de la Policía Local. En realidad, tampoco tenemos contestación al día de hoy. Hubo un problema en bajo de guía con la tasa de ocupación de la vía pública de los veladores, mesas y sillas, a las que los estereos de ahí han puesto una reclamación de la gerencia de urbanismo. Tampoco tenemos contestación de que se va, si se le va a proceder la devolución o no, porque parece ser, parece ser, de que no tiene competencia el ayuntamiento en aquella zona porque es de dominio público marítimo terrestre. También preguntamos el 12 de noviembre si se habían visitado los servicios sociales de este ayuntamiento a todas las familias que han ocupado la vivienda en estos últimos meses y si han realizado los protectivos informes sociales a cada una de ellas. Se nos responde que se va a acusar la solicitud a la delegación competente el día 21. Tardan 16, tardan 9 días en darle ese traslado. También estuvimos solicitando en su día si se había solicitado algún certificado de empadronamiento realizado por personas que actualmente pertenecen a las llamadas corralas al objeto de que se reconociera el domicilio que están ocupando. Si se han emitido certificado de empadronamiento por el área de población en este sentido y en caso afirmativo que se nos diera traslado de la copia. Si se han emitido certificado de empadronamiento o documento similar por otro área de departamento como la policía local y que en caso afirmativo que se nos diera traslado de ese certificado. O si se había emitido por el jefe de la policía local algún informe o documento en el que se venga a un lado un certificado de empadronamiento o documento similar. Estos son problemas de actualidad de este último mes en el que aquí se ha estado viniendo y se han estado hablando de ellos. No tenemos información de ningún tipo y se está incumpliendo lo que establece en el reglamento de organización que para unas cosas se utiliza y para otras cosas no se utiliza. Hemos hablado ya del informe del secretario que hemos solicitado. Al igual que también hicimos la de los vehículos municipales si se tenía pasada la ITV y si se había sanciones que se nos respondió por la prensa. Que es algo también muy normal y muy lógico. Que se responda a preguntas de la oposición por la prensa. O sea, a lo mejor no se tenía conocimiento de esta. Pues no está. Se nos han dicho que se le va a dar traslado a la delegación de seguridad ciudadana. Cuando se lo pedimos a la delegación de seguridad ciudadana se le da traslado a la policía local. O sea que tampoco sabemos dónde lo tenemos que mandar. Porque aquí nos mandan un sitio y nos mandan a otro. Y en el pleno anterior que esperaba que usted nos dijo que se iba a responder por escrito le dijimos que en qué fase se encontraba el proceso de licitación de la obra a ejecutar en el solar donde se va a ubicar el futuro parque de bomberos. No tenemos noticia de ello. Y si se había constituido por parte del gobierno municipal la comisión de investigación del caso de los clubes de formación, caso Ojeda, tal y como se dijo en los medios de comunicación. Por ustedes que se iban a realizar y que nosotros solicitamos. Tampoco tenemos información. Esta es la transparencia e información que hace gala el equipo del gobierno en sus notas de prensa pero que después son todas mentiras. Y solicitamos que por favor se responda y que queremos hacer contener en acta. Y esto no es una amenaza, señor alcalde. Eso es porque entendemos que nuestra protesta se ha de realizar y tiene que constar en el acta como decía al principio, porque es el fiel reflejo de lo que ocurre en el pleno. No son amenazas cuando este portavoz dice que conste en acta. Sino para que se tenga constancia de lo que se dice en cultural. Es un pleno. Lo que ocurre es que a lo mejor no gusta en un momento dado de que se pueda ir sin contra o que no se compartan las manifestaciones que se puedan realizar. Esa sería, señor alcalde, la segunda pregunta. La tercera pregunta que queremos hacerle es que ¿Cuáles son las gestiones que se han hecho desde el pasado pleno en aquellas viviendas que se iban a poner a disposición de personas necesitadas y que son propiedad de la ciudad, la Caixa? Pues la misma que le di. Nosotros nos encontramos con la Caixa. De la misma plena. La misma. Nosotros nos encontramos con la Caixa. Tenían que llegar a tener toda la propiedad de la ciudad de la ciudad de la Caixa. Que todavía no tenían todas. Y a la espera de una reunión con la delegación provincial. También quisiéramos saber, y además que... Me enteré cuando salimos del primer año, que es la semana pasada. Porque aquí parece ser que el que puede dar al respeto es el portavoz solamente. Y en ese sentido, pues ante insolencia por parte del señor alcalde en ese momento, parece ser que hizo un comentario. A mí no me gusta rehusar nunca un debate en el que dijo que me tranquilizara. Y me lo ha vuelto a decir, durante un año llevo que en un momento determinado se ha cambiado la forma. A lo mejor es que se cambia la forma ante la forma que el equipo de gobierno se realiza con esta oposición y que hoy ha podido ser la cosa que forma el vaso. Y me habló de mi jefa. Pues yo le preguntaría hoy que si usted ha hablado con la suya, con Susana Díaz, para que introduzcan los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2015, una partida destinada a la construcción de viviendas de promoción pública del solar que se le ha cedido por el Ayuntamiento, que parece ser que han recepcionado y que fueron una de las soluciones que se le daba al problema de la vivienda de Sanlúcar. Si usted ha dicho, mete una partida porque te da un suelo y se tendrá que construir la vivienda, o si no se le ha hecho. Y eso sí nos gustaría que no respondiera porque casi directamente a usted. No es, pues si se le ha hecho una enmienda o una solicitud por escrito, o una enmienda al presupuesto. ¿Se le ha trasladado, no? ¿Por enmienda? ¿Qué plan? Yo a mi compañero no le hago por enmienda. ¿Pero ha sido una enmienda al presupuesto? Que usted se le ha dicho, ¿no? Verbalmente nos alegramos. ¿Cuánto tipo de relaciones? Hombre, no, 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 igual que a lo mejor tengo yo con mi jefa abierta. Yo entiendo que a ver si sujez a usted le hace caso. A mí la mía sí me hace. Y, por último, pues quisiéramos preguntarle, que yo no sé si tendrán conocimientos, yo entiendo de que, yo le he tenido una foto durante este pleno, yo entiendo que habrá tenido que ser esta mañana porque veo aquí a los delegados, con cierta tranquilidad, que ha reventado una de las tuberías que están en la playa. Sí, no ponga esa cara que tengo en la foto. Yo quiero entender que habrá sido esta mañana, ¿sabes? Ahí había dos tuberías, una era la que no estaba puesta en uso, que ya se ha retirado, que era la de los regantes, y esta es la otra de las aguas pecales, que esa es, que esa que está utilizando, esa que está en funcionamiento. Y yo tengo aquí una foto, vamos, que a mí no me importa en un momento hacerse la, hacerse la que era ante la, y son de la playa. Son las que tienen la, donde las aguas pecales, y que han, y que han, vamos, están aquí. Yo no estoy, pero que le digo, pero que lo digo, y además que no, en este sentido lo he dicho antes, que creo que, que no sé, que sería por la mañana porque tenía mucha tranquilidad, porque si no, lo lógico es que se hubiera avisado, porque es un problema que atañe aquí a la ciudad. Y se ha roto salgando durante el tercero. Ya, pero que el paquete salgando, pero que se tiene que entender de que esto no hay que hacer. Durante el tercero, yo no estoy a parar de estar viviendo en el primer momento. Se han mandado, yo lo he dicho, entonces, ante esto, pues ya se quisiera, esto es un problema que existe ahí también, de esa tubería, años A, y que también se tiene que resolver, y la pregunta muy directa, si se tiene por parte del equipo de gobierno, planteada la posibilidad de la solución que no pasa por otro sitio, que es la de cambiar la ubicación. De la misma, como parece ser que han habido reuniones, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero es que ahora ya la tubería, dicho, hasta aquí he llegado. No, no puede ser que la tubería es esta. La tubería es esta, no puede ser que la tubería es esta. Esto es la tubería, y si ha reventado, pues tenga que la reventa pura, que se ha matado. Y no dudo, porque te digo, yo no tengo ningún relojante.